Quiero hablarte y a los que estamos aquí con distanciamiento, con todo el protocolo y a los que están allá siguiéndonos a través de Facebook, de algo muy importante para cada uno de nosotros, de nuestra historia, de nuestra historia. Nuestras familias, nosotros como individuos, como familias, los pueblos, las naciones, todos tenemos historia. Y cómo la historia tiene impacto en nuestro presente. Me gusta recordar de vez en cuando la historia también de mi familia, mi abuela, mis abuelos en el campo, en la provincia de Santa Fe y hace unos 85 años, el Evangelio a través de un misionero que iba en su carreta, llegó a ese pueblito donde vivía mi abuela María y le predicó, ese misionero le predicó a una vecina de mi abuela, Doña Rosa. Y Doña Rosa le predicó a mi abuela, que era su vecina. Mi abuelo por 9 años le prohibió, era un hombre parece bastante bravo, un poco violento dicen, le prohibió a mi abuela por 9 años ir a los de los culteros, porque así llamaban a los cristianos evangélicos en aquel tiempo, como 85 años atrás. Pero cuando mi abuelo iba a trabajar en la cosecha, parece que mi abuela mandaba a mi mamá y a mis tíos, los mandaba a la escuelita dominical, donde aprendían ahí del Señor, tuvieron su encuentro con el Señor. Y claro, ser cristiano nacido de nuevo, convertido, cristiano evangélico, era una cosa muy extraña. Y despectivamente, por lo menos en aquel pueblo, les decían a los cristianos los culteros. Y un día mi mamá en la escuela primaria la empujaron, cuando yo estaba con su delantal, la tiraron al barro y los compañeritos se burlaban de ella, de ella. Y luego ella comenzó a trabajar con niños, como en la horita feliz, llevando a niños a la iglesia. Y desde allí comenzamos a tener una historia de familia, mucho más, no sé, de otras generaciones anteriores. Pero en ese interín, en esos años, pasaron muchas cosas en mi familia. Conocí al pastor que me presentó al Señor, don Jacinto Terán, que yo era medio, claro, le dije un día ahí a mi mamá, cuando me dice, mirá, él es el abuelito Terán que te presentó al Señor cuando vos naciste, yo tendría cinco o seis años, y le digo a mi mamá delante de este pastor, pero mamá, este hombre no estaba muerto. Mi mamá me clavó los ojos y creo que me dio un pellicón por ahí. Pero todos nosotros tenemos historia. Teníamos nuestra propia casa, la perdimos, los negocios fueron mal, tuvimos que buscar alquilar una casa, perdimos todo lo que teníamos. Todos tenemos historia. Todos tenemos historia. Pero generalmente, la historia que más nos impacta es la más reciente. Quiero hablarte de dos lados de la historia. La historia reciente y la historia también previa, o la historia trascendente, la historia histórica, como estos dos lados de la historia. La historia reciente es la que puede tener los últimos cinco años, diez años, pero que llega hasta mis días de hoy. O sea, son cosas que comenzaron hace tiempo atrás, pero que llegan y siguen manifestándose hasta el presente. Eso es parte de la historia reciente. Son cosas, eventos, situaciones que vienen de un año, seis meses, diez años, pero siguen vigentes, siguen siendo parte de nuestro presente. Y hay otro lado de la historia que es la historia previa, la que a lo mejor no tenemos tanta conciencia, la que pasó hace muchos años. Es lo que pasó con mis abuelos, es lo que pasó con mis padres, es lo que pasó quizás con nuestra educación, nuestra infancia, pero quedó ahí como en un rincón de nuestra historia. Así que acompáñame por un instante allí a Jueces capítulo 6, donde vemos estos como dos lados de la historia, que son también parte de la tuya, de tu historia y de la mía. Y muchos de nosotros hemos conocido... ¿Hay algo que está vibrando ahí? ¿Puede ser? Muchos de nosotros conocimos y hemos leído sobre la historia de Gedeón, ¿no? Que como el Señor con un minúsculo grupo de 300 soldados, divididos en tres pequeñas, insignificantes compañías de 100 soldados cada uno, tuvieron una victoria sobre los medianitas que eran más de 135.000. Imagínense, con 300 vencer a 135.000. Aunque tengas ametralladoras, aunque tengas un montón de revólver y todo lo que dispares, si se te vienen 135.000 de golpe, no tenés forma de vencer, no te dan los cálculos, no te dan las matemáticas. Y el Señor lo desafía a Gedeón para lo que viene en el futuro, para darle una tremenda victoria. Y conocemos la historia que con las antorchas, las tinajas vacías y los tres grupos de 100, cuando gritan por Dios y por Gedeón, retiran las tinajas al piso, se rompen y mueven ahí las antorchas con fuego y hacen sonar las trompetas y los medianitas se asustan, comienzan a correr para todos lados, escapan, se matan entre ellos y viene una tremenda victoria. Imagínense, con 300 liquidaron a 135.000. Y a causa de eso, los líderes de Israel le piden a Gedeón, gobierna sobre nosotros. Y él dice, yo no voy a gobernar, el Señor tiene que gobernar. Y ellos le habían dicho que gobierne, que vos nos gobiernes, que después tus hijos, los hijos de tus hijos, que nos gobiernes, que no. Pero Gedeón, esa tremenda victoria de lo que fue su presente, de su presente, fue lo que trajo en el futuro 40 años de paz. 40 años de paz. Ningún gobernante hoy te puede garantizar 40 años de paz, especialmente en tiempos de tantas guerras como eran aquellos que la guerra era parte natural, parte cotidiana de un reinado, de cualquier gobierno. Y Dios a través de la obediencia a Gedeón, trajo 40 años de paz. Pero Gedeón, como vos, como yo, también tenía una historia. Una historia histórica y una historia inmediata, una historia reciente. Y allí comienza esta historia. Vamos a ver cómo Gedeón llega a vencer a los 135.000 madianistas y produce, trae 40 años de paz. Dice desde el verso 1, primero es esa, esa, ese presente, esa historia reciente, perdón. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Él los entregó en manos de los madianistas durante siete años. O sea, era la historia reciente de los últimos siete años. Era tal la tiranía de los madianistas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianistas, amalecitas y otros pueblos de Oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. ¡Guau! Esta era la historia que se tocaba con el presente de los últimos siete años. Era la historia reciente de hace siete años que se conectaba con el presente. Son los últimos siete años de nuestra vida. Imagínense la vergüenza, el oprobio, el dolor, la humillación, que lo único que luchaban era para sobrevivir. ¡Guau! La historia reciente. ¿Es para bien una historia reciente? ¿Es para bien o para mal? ¿Para ánimo o para desánimo? Es la historia del que viene de atrás, pero que llega, que continúa hasta el día de hoy. Se conecta con nuestro presente. Pero luego, a partir del verso ocho, aparece la otra historia. Termina ese relato, el verso seis. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel. Y comienza ahora con el otro lado de la historia. La historia trascendente. La historia que era relevante, pero que no era ya consciente para Gedeón. Era la historia histórica. La historia que iba antes de esta historia reciente de los últimos siete años. Y Dios los tiene que llevar a Gedeón, los tiene que llevar a otra parte de la historia para conectarlo con la historia de Dios. Dios, yo soy el alfa, omega, principio y el fin. Soy el Dios que va de generación en generación. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que hay una historia del obrar de Dios con la cual Dios nos quiere conectar. Cómo el Señor nos trajo aquí, su misericordia, las cosas que Él hizo, las cosas que Él nos enseñó, las cosas que Él nos habló, los grandes hechos de Dios. Y ahí comienza, ante la historia reciente de Gedeón, comienza el otro lado de la historia, la que Dios comienza a decir. Y dice, así dice el Señor, verso 8, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores. ¿A quiénes expulsé? Siempre está hablando de la historia, tiempo pasado. Los expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. ¡Guau! Y les dije, dice el Señor, yo soy el Señor, su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Así que Dios con él saca a relucir el otro lado de la historia. Una, la reciente, el oprobio de los últimos siete años. La otra, la versión de Dios que iba más atrás todavía. Mirá, Gedeón, todo lo que yo hice con ustedes, en ustedes, por ustedes. Los libré, los saqué de Egipto, los libré de los opresores, los expulsé a los opresores, les di la tierra. ¡Guau! Y ella, ahora viene esa, continúa con una palabra de Dios para el presente y futuro. No podemos ir hacia adelante en todo lo que Dios tiene si no estamos firmes en la historia de Dios. En la mirada histórica de Dios para nuestras vidas. Uno puede decir, bueno, pero no los últimos cinco, los últimos diez. Desde que yo tengo uso de razón, mi historia fue una peor que otra. Pero en la historia de Dios, Dios dice que nosotros, nuestro embrión, vieron sus ojos. Y cuántas veces hemos enseñado, no importa si te abusaron, te abandonaron, te rechazaron, no conociste a tus padres. La historia nuestra comienza con el amor de Dios, que es un amor eterno. Él nos amó con amor eterno. Que el Señor, aun cuando, antes de nacer, Él ya nos estaba amando. Él ya nos estaba dando identidad. Nos estaba dando valor. Nuestro embrión ya miraba en sus ojos. Así que nuestra historia, por más dramática que haya sido todos nuestros años de vida, tiene un comienzo celestial. Tiene un comienzo que tiene valor eterno. Y a la historia de Dios, yo me quiero oferrar a la historia que Dios ve sobre mi vida. Amén. La perspectiva histórica de Dios. Así que estas dos historias, la de Gedeón, la más reciente de los últimos siete años, con la historia de Dios, parece que entraban en conflicto. Y sigue allí, a partir del verso 11, como el ángel del Señor, se sienta bajo la encina que estaba en Ofra, y comienza a hablar con Gedeón. Y entonces, verso 12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo. Ahora estamos hablando ya del tiempo presente y del presente para adelante. El Señor está contigo, guerrero valiente. Ahora, esta era una palabra de Dios. Ahora, esa palabra presente se conectaba con, yo soy el Dios que lo saqué de Egipto, que lo libré de los opresores. Pero Gedeón le comienza a responder a Dios con su historia última, con la más reciente, que se conectaba con su presente, porque su historia y su presente eran prácticamente la misma cosa. Así que, parece que Dios le estaba tomando el pelo a Gedeón. Yo estoy contigo, guerrero valiente. Y hace siete años que venían escondiendo el poco alimento. Imagínate, siete años, cada momento de cosecha, viene alguien de afuera, se te ríe en la cara, te humilla, te avergüenza y te despoja de todo. Se lleva todo el fruto de tu trabajo. Eso es humillante. Es indigno. Y el Señor viene y dice, yo estoy contigo, guerrero valiente. ¿Cómo Dios puede ser tan irreal? ¿Cómo Dios puede estar tan desconectado de lo que me pasa? Y Gedeón era, yo creo que Gedeón era latinoamericano. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, tiempo presente, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Lo confronta, lo confronta fuerte él a Dios. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban? Va a la historia, la historia. Él confronta su historia inmediata con la historia de Dios. Pone ahí, en choque. Todas las maravillas, ¿dónde están las que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. Ahora, esto él le contestaba a la manifestación de Dios a través del ángel. A Dios mismo, él decía, ¿dónde está? ¿Y? Mirá lo que me toca vivir. Mirá el dolor de la pandemia, donde amigos, familiares están muriendo. O mis propios problemas económicos, mis propios problemas de familia, mi propia historia que hoy me desanima, o me deprime, o me frustra, me enoja. Diferentes reacciones. Pero no me permiten vivir en ese proceso de la historia de Dios, presente de Dios en mi vida. Y lo que él proyecta hacia adelante. Porque hay otra historia que me quiere gobernar. Hay otra historia que me quiere gobernar. Entonces allí comienza este tira y afloje. Me encantan estos pasajes de aquí. Así que Dios le dice, está contigo, guerrero valiente, el Señor. Dice, ¿qué me va a estar conmigo? El Señor nos sacó, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. Verso 14. El Señor lo encaró. Y le dijo. Lo encaró. Lo encaró, él le puso cara a cara. Lo encaró y le dijo, ven con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Dios tiene tantos desafíos hermosos para cada uno de nosotros. Este es un tiempo dolorosamente glorioso que estamos viviendo. Y yo creo que estamos en el umbral, en la entrada de un despertar espiritual en medio de las naciones. Estamos a la entrada y uno dice, pero ¿cómo? Las fronteras están cerradas, no tenemos un mango. Está la enfermedad del virus por todas partes. Yo creo que estamos en el umbral, a la entrada de cosas extraordinarias, de evangelización, de misiones, de revelación, de la manifestación del Espíritu Santo en medio nuestro, de señales, prodigios, de lograr manifestación sobrenatural del poder de Dios. Yo creo eso. La historia de los avivamientos nos muestra eso. Viene en medio de quebrantos, viene en medio de desiertos, viene en medio de podas, viene en medio de cosas que a veces no entendemos y no nos gustan. Parece de desiertos, pero se viene algo maravilloso. Tenemos la oportunidad de ver algo maravilloso, trascendental de Dios en nuestra vida. Así que yo soy quien te envía. El yo soy, el yo soy. Con la fuerza que tiene. Y yo diría que Gedeón, ¿qué fuerza tengo? Si cada vez que vienen los marianitas, cada siete años tengo que esconderme en la cueva. ¿Qué fuerza la que...? Señor, parece que te estuvieras burlando de mí. Mirá la realidad, mirá la realidad. Verso 15, otra vez. No aflojaba Gedeón, Pero Señor, objetó Gedeón, ¿Cómo voy a salvar a Israel si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia? ¡Guau! Pero el Señor le respondió. Ahí estaban, ¿eh? ¡Guau! Tú derrotarás a los marianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo. Y como hemos dicho en alguna otra oportunidad, si a mí me dicen que tengo que ahí pelear con cinco o seis, yo no puedo. Pero si te dicen, mirá, para una gran victoria tenés que pelearte con uno, bueno, a lo mejor salgo con toda la cara golpeada, pero mal que mal me animo. Uno con uno, me animo. Si tengo especialmente un garrote grande ahí, me animo. Así que, ¿Dios crees que no sabía que los marianitas eran 135.000? Claro que sabía. Dios sabe hacer las cuentas. Pero le dijo a Gedeón, los vas a vencer, hacete la idea, los vas a vencer, como si fuera uno solo. Pensá en uno, pensá en uno, pensá un paso de obediencia, pensá en uno, no pienses que no voy a poder porque son 100, pensá en uno, los vas a vencer, como si vencieras a uno, a uno por vez. Y ahí sonaba un poquito más accesible, para creer aquellas cosas que Dios quiere hacer en nosotros, y a través de nosotros. Los vas a vencer, como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y ahí entonces comienza a ver las señales que él le comienza a pedir. Pero quiero ir especialmente al verso 25. Aleluya. Después de toda esta argumentación que Gedeón le hace a Dios. Dios le dice, ahí en el verso 25, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años. Interesante, la misma cantidad de años de su historia reciente, de vergüenza, de dolor. Toma el segundo, no cualquiera, el que tiene siete años. Siete. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa será que está junto a él. ¡Guau! Y luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Ahora, yo digo, Dios, lo pone en el otro lado de la historia. La historia del lado de su padre, que venía con ataduras. Esta ya no era la historia de Dios. Esta era las ataduras de su propia historia. Las ataduras históricas. Entonces, Gedeón primero estaba con su historia reciente, la de los últimos siete años que se conectaba, llegaba hasta su presente. Pero ahora, primero Dios le muestra la historia del lado de Dios, de todo el obrar de Dios, de todo lo que Dios hizo, de todo lo que Dios ya te habló, de todo lo que Dios, como Dios abrió puertas con tu vida, cómo llegó el Evangelio a tu vida, cómo llegaste hasta aquí, de toda esa alma mía bendice al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero ahora el Señor le encarga otra parte de la historia. Es esa historia anterior, no la reciente, pero que tiene que ver con las raíces familiares. Y le dice, ahora preparando, imagínate, para una tremenda batalla contra 135.000 marianitas, le pide algo tan extraño, que uno dice, ¿qué tiene que ver? Otra vez, toma el del rebaño, el toro de siete años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, junto con el poste, con la imagen de la diosa Aserá. Baal no era un monstruo. Baal era un dios cananero de las tormentas. Y Aserá era como la diosa consorte. Imagínense los abuelos contando las historias de Baal a sus nietos. Tenía que ver con el afecto popular. No podrías hablar mal de Baal. Esto es como si uno fuera en algún barrio popular nuestro y agarrás una foto, un cuadro de Maradona, de Gardel y de Perón y delante de todos los muchachos cuando salen de la fábrica le prende fuego. Comenzás a correr. Comenzás a correr. Porque nadie se pregunta si era bueno o malo, con bueno o con malo. Está en el sentido... Tiene que ver con el sentimiento popular. ¿Se entiende? Te estás metiendo con el sentimiento popular. Y esto era Baal. Y Dios le dice, para todo lo que viene, para todo lo que Dios quiere hacer, tenés que romper con algunas ataduras de esa historia que no es tan reciente. Es decir, de la historia de tu padre. Y le dice, tenés que romper. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que ir a esa parte de la historia para encarar el futuro? Es porque es el lado de la historia el que no tiene que ver con los hechos de Dios, sino que tiene que ver con las trampas y las ataduras del enemigo en esa historia trascendental, que no es la reciente, no es la de que se conecte con mi presente solamente, es la que viene de más lejos todavía. Y para la victoria los vas a derribar como fuera un solo hombre porque yo estaré contigo y todas las declaraciones de Dios. Dice, bueno, ahora tenés que destruir el altar de Baal de la casa de tu padre. No era chiste. Había un sentimiento de afecto popular por Baal enorme. Enorme. Y para que Gedeón obedeciera, él tenía tanto miedo de hacerlo, verso 27, que Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, obedeció. Pero en lugar de hacerlo de día, a la vista de todos, ¿no? Lo hizo de noche. ¿Por qué lo hizo de noche? Porque tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Lo que Dios le estaba pidiendo, era de cortar algunas ataduras de maldad en la historia. Cadenas que le ataban de su historia, que a él no le permitían caminar hacia el futuro. Dios no le dijo, afilar bien la espada, hacer una estrategia militar. Dice, tenés que romper primero con esta imagen de Baal de la casa de tu padre. Y él tenía tanto miedo a ser descubierto que lo hizo en secreto con algunos de sus criados. Lo hizo de noche, pero le salió mal la cosa y al otro día lo descubrieron. Y cuando los hombres de los hombres de la ciudad comenzaron a investigar cómo había, lo descubrieron. Y si vos lees con más atención la historia, lo querían linchar. Fueron a la casa, a su casa. Mirá lo que hizo, se metió con el afecto popular, con nuestra historia, nuestra tradición. Generación, generación tras generación, nos hemos seguido a Baal. ¿Cómo que destruyó la imagen de Baal y a Zerá? Y entonces tuvo que aparecer el papá de Gedeón. Y decir, Baal no necesita ser defendido, que Baal se defienda solo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde le cambian el nombre, donde aparece el nombre de Gedeón, Yerubal. Que significa que Baal se defienda. Así que miren, este libertador de Israel, el que finalmente trajo 40 años de paz, se tuvo que esconder detrás de la túnica de su papá, que lo salió a defender porque él tenía miedo, estaba muerto de miedo, pero obedeció al Señor. Aún con todas sus limitaciones, él obedeció al Señor. Su historia reciente lo frenaba, lo desanimaba. Siete años de vergüenza. Su historia, mirad, su historia del pasado lo ataba. Era la idolatría Baal de la casa de su padre. Pero Dios le confrontó con la otra parte de la historia. La historia histórica, pero del obrar de Dios. Mirad lo que ellos dicen. Yo lo libré. Yo lo saqué de Egipto. Yo les di la tierra. Yo, por lo tanto, andá contra los medianitas, aunque el pasado reciente, la historia reciente de los últimos siete años haya sido vergonzosa. Quiero hacer algo más grande en tu vida. Yo soy el que te envía. Y en esta noche yo quiero animarte a encontrarnos con el yo soy. Con el yo soy. Con ese propósito de Dios. Ese propósito eterno del corazón de Dios sobre tu vida. Que es mayor que cualquier historia. Que cualquier historia que haya venido sobre nosotros. Pero también el Señor queriéndonos cortar de ataduras espirituales demoníacas de nuestra propia historia. Y claro que Dios se defendía. Y hasta le pedía como razón argumentos contra Dios. Y así a veces hacemos nosotros. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Señor, no lo entiendo. No es justo. Y el Señor viene en medio de nuestro reclamo y dice, mira. Yo estoy contigo. Guerrero valiente. Lo vas a vencer como si fueran uno solo. Bueno, una de las cosas que Dios tiene que luchar conmigo más son mis propios argumentos. Mis propios razonamientos. Mi justicia propia. Cómo yo juzgo a los demás. A la iglesia, a la sociedad. A otros jucumeros. Mi propio criterio. De juzgo no estoy diciendo de ataco. Cómo yo los peso. Mi propio sentido de lo que debería ser. De cómo los demás deberían actuar. De cómo Dios a veces debería actuar. Y me molesta cuando hay algo en un cortocircuito entre mi manera de ver la vida y la manera de ver la vida que Dios tiene. En alguna manera yo quisiera que Dios se adapte a mi manera. Me cuesta más. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero pensar como más. Pero no siempre me gusta. No siempre coincide. Es mal. Creo que la mayoría de veces no coincide. Y yo trato de poner mis argumentos del presente. Mirá, Señor. ¿Y por qué? Y mirá esta situación. Señor, y quisiéramos terminar lo otro. Mirá lo que nos está pasando. Hoy tenemos a uno de nuestros misioneros en Asia que no le están renovando la visa. Y nos costó tanto. Y se tienen que ir y a lo mejor tenemos que hacer otra cosa con el equipo allí. Y yo digo, Señor, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto estudio, tanta estrategia, tanta oración, tanta intercesión. ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo pensaba cuando lo escuché a ustedes cantar recién. Pero el Señor me lleva a una historia anterior. A todos los que están allí para alcanzar al mundo chino, yo los llamé. Fiel soy yo. Fiel es el que llama al cual también lo hará. Y yo hablo con cada uno de ellos. Y cuando yo siento que en algo hemos fracasado y no el Señor, el Señor me lleva a una historia que no es solamente la reciente. Me lleva a su historia. Y yo quiero vivir en su historia, la que me lleva al presente de Dios y me lleva al futuro de Dios. Y en esa historia histórica, el Señor me muestra su grandeza, su fidelidad, su carácter. ¿Quién es Él? Que la historia no comenzó, no se trata de mirar mi propio ombligo. Lo que a mí y yo. La historia no comenzó conmigo. La historia comienza con Él. Él es el Dios de la historia. Así que Señor, yo te pido que me des tu perspectiva. Yo puedo mirar lo último, los últimos siete años, siete meses, siete días. Pero vos mirás la historia completa. Y mirás la historia desde la sala de tu trono. Y también mirás la historia de todo lo que hiciste, de todo tu obrar. Pero también mirás la historia de las necesidades y ataduras de Baal y de acera que tienen que ser cortadas en mi vida. Y finalmente, aunque temblaba de miedo, Gedeón obedeció. Y se preparó. Y ustedes saben que tenía un ejército ahí bien grandote. Era de treinta y dos mil hombres. Y Dios le dijo, no vaya a ser que al tener la victoria se van a jactar contra mí. Contra, interesante. No dice jactar de sí mismo. Dice, se van a jactar contra mí. Yo lo hice. Lo logré en mi ministerio, en mi vida, en mi matrimonio, en mi finanza. Lo logré. No, no, así que es mucho. Son muchos. Así que en vez de estos treinta y dos mil, imagínate, se le fueron a Gedeón. Así se le fueron veintidós mil. Y se quedó con diez mil. Guau, yo temblaría de miedo. Yo no me atrevo. Ya treinta y dos mil era poco. Que me dejen a diez. Se me van veintidós mil. Se me va la mayoría. Y me quedo con diez mil. Yo me acobardo. Pero otra vez imagino la palabra. Yo estoy contigo, guerrero valiente. Lo vas a vencer como si fuera uno solo. Pero primero él tuvo que romper la imagen de Baal. Tuvo que romper aquellas ataduras que estaban en el historial de su propia familia. En el historial de su propia nación. Cuando Isaías, luego leelo, en el capítulo seis, dice, en el año que murió el rey Lucías, que era un rey muy amado. Era un año de duelo, de luto. Yo vi al Señor. Y comienza a describir la visión. Pero en medio de esa gloria, él dice, ay de mí, estoy frito, estoy muerto. Porque soy un hombre de labios inmundos, que vengo de un pueblo que tiene el mismo problema. Labios impuros. Por eso tuvo que venir un carbón encendido, que tocó sus labios, le limpió de toda maldad. Y en medio de ese corte, con las ataduras de su propia nación, con las ataduras de su propia familia, de su propia cultura. No cortar con la familia, sino con las ataduras demoníacas de nuestra historia. Entonces vino la revelación, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? Y yo dije, enme aquí, Señor, envíame a mí. Y todo eso sucedió después que el carbón encendido tocó sus labios. Después que la imagen de Baal fue cortada. En sí, la gran victoria de Gedeón, que con un grupito minúsculo de 300 venció a 135.000 madianitas, no fue el día que los venció. Fue el día que él derribó la imagen de Baal. Lo demás fue la manifestación de la victoria. La victoria grande de Gedeón fue esa noche. Esa noche. Así que Dios comenzó ese operativo de impactar, de transformar a alguien vencido, desanimado, derrotado, quejoso, como Gedeón. Comenzó con el proceso de levantar la mirada de Gedeón. No solamente de su historia inmediata de los siete años de oprobio, sino primero llevarlo a la historia de Dios. A la historia soberana de Dios. Yo soy el eterno, el que te envía. Yo soy alfa y omega, otra vez, principio y fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es nuestra realidad. Es nuestra historia, es nuestro presente, es nuestro futuro. Y luego le confrontó con el otro lado, el transformacional de la historia. Tenés que, antes de enfrentarte a todo lo que viene, de toda la victoria que te quiero dar, tenés que cortar con las ataduras de Baal. Con las mentiras del enemigo, con las maldiciones que fueron proferidas contra vos, con los hábitos equivocados que uno arrastra, otra vez, de nuestra cultura, de nuestra familia, de lo que sea. Entonces, aquellas cosas que eran naturales, Baal era normal para el pueblo. El pueblo estaba acostumbrado a rendirle culto. Por eso esa palabra de Dios era tan chocante. Destruye la imagen de Baal de la casa de tu padre. No era, bueno, está bien, lo hago esta noche porque esta noche tengo un tiempo libre. Era, oh, ¿qué? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Yo creo que Gedeón habrá pensado que era más fácil vencer a 135.000 medianitas que animarse. Porque era una herejía. Lo que Dios le estaba pidiendo. Pero tenés que ser libre de esas ataduras del pasado, de esos conceptos, de esos criterios. Y bueno, tenés que ser alguien en la vida. Con mi plata hago lo que quiero. Hoy estábamos hablando con el grupo de panes y peces. Con mi plata hago lo que quiero. Tenés que ser alguien en la vida. Es conceptos con los cuales nos hemos criado que parecen tan normales. Y son tan demoníacos. A mí me hizo mucho bien recordar la historia de Dios. No la de nuestros pecados. La historia de Dios. Soberana, amorosa, paternal sobre mi familia. Yo vi a mi abuelita María en los últimos años de su vida cantar esos signos. Vi a mi mamá que falleció hace año, un poquito más de un año y medio. Cuando ya con su Alzheimer, ya no reconocía. Y tengo algunos videítos todavía por ahí, donde apenas por momentitos ella me reconocía. Pero yo comenzaba a leerle el Salmo 23 o algún himno de los que eran preferidos para ella. Y yo comenzaba en la cruz, en la cruz. Y ella de golpe se conectaba. Porque había una historia de Dios. A sus 93 años, antes de partida. Y ella seguía balbuceando. Todo primero. Y la luz. Y la mancha. Y la mancha. Y la mancha. Apenas le salía la voz. Yo la ve. Y yo hablé con el psiquiatra de ella. ¿Cómo puede ser? Que ella casi ni me reconoce ya. Pero yo comienzo. Una parte de la Biblia. El Señor es mi pastor. Y ella con... El lugar. No me reconoce. Pero tocas un pequeño botón de adoración al Señor. Y ahí aparece ¿qué? La historia de Dios. La historia de Dios. Y también hubo historias de amargura, de dolor en su vida que Dios tenía que sanar. Ataduras de maldiciones que Dios tenía que cortar en mi vida, en la de ella, en nuestra propia historia familiar. Pero lo más maravilloso es que la historia de Dios gana. La historia de Dios gana. Y cuando te enfrentás a una historia inmediata de los últimos años, año y medio, dos años, que parece que siempre fue así, que nunca va a cambiar. ¿Dónde está Dios en este momento de los últimos dos años, tres años? El Señor te pone en una perspectiva mayor. Yo soy el Dios de la historia. Yo soy el Dios que te amó con amor eterno. No te dejaré, no te desampararé, aunque te sientas como Gedeón, que yo te abandoné. Mi historia es más grande. Y la historia tuya, la antigua, yo también la quiero restaurar. Yo también la quiero sanar. Yo también quiero hacer el milagro de restauración. Que esas ataduras de Baal, de Hacerá, en tu vida, se quiebren, como fue quebrado en la vida de Gedeón y el carbón encendido en las misaías. Póngámonos de pie, por favor. Si el Señor hizo algo tan extraordinario con Gedeón, ¿por qué no lo va a hacer con vos y conmigo? Y al final, yo digo, cuando termino de ver toda la historia de Gedeón, digo, qué fabuloso, ¿no? Que contra el ciento venció a 135.000. Pero qué extraordinario. Cuando Gedeón derribó la altar de Baal. Cuando se animó a ir contra las ataduras de su historia. De su nación, de su pueblo, de su familia, de su cultura. Yo no sé cómo ha sido la historia reciente y la historia más antigua. Pero en definitiva, hay un yo soy. Ese yo soy opera en el pasado, opera en el presente y opera en el futuro. El eterno. El que es fiel. El que es verdadero. El que es honesto. El que nunca te va a manipular. El que nunca te va a decir unas cosas por otras. El que es lleno de misericordia. Tan santo. Tan puro. Tan papá. Tan rey. Tan vulnerable. Tan sensible. A nuestro corazón. Tan perfecto. El que todo lo puede. Todo es poderoso. El que todo lo sabe. El omnisciente. El que no está limitado por cuestiones geográficas. El hombre presente. No está limitado por nuestros espacios. El amado de nuestra alma. El consolador en tiempo de angustia. Aquel que nos dice. Encomienda tu causa. Al que juzgas justamente. Y que la ira tuya. La ira del hombre. La ira de Alejandro. No opera la justicia de Dios. El que te dice bendice a los que te maldicen. Algo nuevo, López. Sendas en el desierto. Y de tu interior. Van a fluir ríos de agua viva. Para que andes en noverdad de vida. Cada día. Para que podamos disfrutar de ese maná. Al abrir la carpita cada día. La puerta de la tiendita. Y disfrutar ese maná diario. Yo no sé que parte de la historia. Es parte de tu presente. Pero la historia de Dios. El presente de Dios. Y el futuro de Dios. Que es una expresión de su carácter. De quién es él. Por eso te animo a. Inundarte. Sumergirte. En la palabra de Dios. Medirle al Señor que te hable. A través de su palabra. Hablale. Hablale de tu corazón al Señor. Yo les conté a ustedes que. Cuando comenzó esta pandemia. Por ahí en esos días. Le digo. Señor. ¿Qué esperás de mí en este tiempo? ¿Qué esperás de mí en este tiempo? Y recibí esa guitarra de regalo. Una expresión tan amorosa. Y el Señor antes de eso. Me dijo. Yo quiero volver a escucharte. A lavar mi nombre. Quiero volver a escucharte con tu guitarrita. Como hacías hace tantos años. Y le dije. Señor. Me tengo que recordar. Como tocan la guitarra. Pero. Parece que te gustaba. Cuando yo te adoraba con mi guitarra. El Señor no me dijo. Oh pues. Hijo mío. Que desde mi santuario. Me dijo. Quiero volver a escuchar tu guitarra. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Tan extraordinario. Tan magnífico. Tan accesible. Tan simple. Tan personal. Tan profundo. Tan confiable. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y finalmente. Gedeón se encontró con esta manifestación. Tan extraordinaria de Dios. Oh. Señor. Nos queremos sumergir. En pasos de fe y obediencia. Yo estaré contigo. Yo estaré. Contigo. Y en esta gran comisión que nos dejaste. Y yo estaré con ustedes. Todos los días. Hasta el fin. Señor. Señor. No me fue algo en el aire. Es tu realidad. Señor. Señor. Y en esta noche te pedimos. Danos esta dimensión. De tu realidad. De tu presencia. De esta realidad tuya. Hoy. Cada día. En la mañana. En la tarde. A la noche. Oh Jesús. 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 Yo quiero conectarme con la historia de Dios. con mi hermanito Gedeón. al cual le vamos a dar un abrazo. Porque vamos a tener una eternidad juntos con Gedeón. Y yo me imagino con varios de estos hombres y mujeres. Y me voy a preguntar. Gedeón. Contame otra vez. ¿Qué sentiste a la noche? Cuando te fuiste a cortar las atarduras del altar de Baal. Sentiste mucho miedo. Y escuchame Gedeón. ¿Cómo fue que Dios te habló? ¿Me querés contar? Yo me lo voy a preguntar a uno por uno de estos hombres y mujeres de a mí. Me lo voy a agarrar. Contame. 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 Contame Moisés. Cuando le dijiste a Dios. Le dijiste ¿Quién soy yo para presentarme ante los ojos del Faraón? Y el Señor te envió. ¿Cómo fue? Contame Gedeías. Cuando Dios te llamó y le dijiste a Dios. Yo no soy muy niño. No sé hablar. Y Dios te dijo. No hables así Gedeías. Contame. Contame. Contame a Blanc. ¿Cómo fue salir de tu tierra? En tu pared entera. Y salir de tu tierra sin saber a dónde ibas. ¿Cómo fue, Noé? ¿Qué comenzaste a construir un arca cuando nunca había llovido? ¿Era una locura? Contame, David. Contame. ¿Cómo fue que Dios estaba al lado tuyo? Tu historia del oso y del león. Y entonces te enfrentaste sin la armadura del rey Saúl. Y te enfrentaste con esas piedritas de morondanda. Contame. Contame. Esa es parte de tu historia. De nuestra historia. Contame. Contame, Pablo. Contame, Bernabé. Contame, Pedro. Esta es parte de nuestra historia. Somos pueblo eterno de Dios. Aleluya. Aleluya. Enganchate con la historia de Dios. Con la película de Dios. Oh, Jesús. Esta, no sé, será la vigésima temporada de la serie. Donde el Señor nos puso a nosotros en la escena. Él es el director. Y nos puso a nosotros a actuar. Pero no estamos desconectados del historial de Dios. Y todo lo que el enemigo haya querido contaminar de nuestra historia. Señor, en tu altar lo vamos a cortar. Amén. Oh, levanta tus manos en el cielo. Adorá al Señor.